Necesito un árbol. Tienes que encontrar al Lorax. ¿Tú talaste este árbol? De los creadores de Gru, mi villano favorito, llega un nuevo mundo repleto de aventuras. No te follaré. Lorax en busca de la trúfula perdida. ¿Quién ha invitado a este cacahueque peludo? ¿No puedes pegar a una mujer? ¿Eso es una mujer?